Bienvenidos locos por el origami a otro capítulo introductorio en el cual vamos a desde a partir de nuestro cuadrado vamos a tener la base llamada base inicial esta tiene dos formas de hacerse se puede hacer de muchas otras formas pero yo voy a enseñar dos a una fácil y otra más complicada bien comenzamos voy a coger esta primera ya las he doblado para ir explicando más rápido el proceso primero lo que deberéis hacer es doblarlo por cada punta de acuerdo en el de modo que primero tengáis una aspa y acto seguido lo dobláis por la mitad con lo cual tengáis un cuadrado así tendremos una cruz en el centro bien veis la los dobleces aspa y cruz acto seguido lo que vamos a hacer es ponerla en posición de rombo simplemente el pico si escogéis está como la parte de abajo la parte de arriba será la superior no las laterales lo que vamos a hacer con los laterales es los vamos a coger por las puntas y doblando los por el centro de esta forma veis le metéis el dedo por dentro para que se doblen las vamos a poner esta punta aquí y esta punta aquí con lo cual este lateral que estoy marcando yo aquí este lateral y este lateral acabarán aquí pegados os muestro así veis que se viene toda la figura conmigo bien cada vez que bajemos las puntas llegarán a solatarse una con la otra lo que vamos a hacer en este punto es separar estas dos puntas vuelven a ir a este lateral está y está vienen aquí y aquí respectivamente agachando la punta central hacia abajo del todo esta es la forma fácil recordad sólo tenéis que hacer una cruz y una aspa doblando por la mitad y doblando de punta a punta tanto seguido lo ponéis en rombo y hacia el centro todo hacia el centro vale esta base base inicial se queda así como veis abajo la de arriba y los de laterales se guardan en medio se esconden en medio bien otra forma que es la que más suelo utilizar yo en mis vídeos es la de los tres triángulos primero cogemos nuestro cuadrado y luego lo doblamos de punta a punta para tener un triángulo como veis el dibujo es el mismo pero no lo vamos a hacer de la misma forma triángulo bien acto seguido cogeréis las puntas de abajo y las uniréis entre sí de acuerdo ahora tenéis un lado que se abre en dos y un lado que es fijo como veis mantenemos esta punta aquí debajo bien ahora doblamos una tercera vez tenemos las dos puntas que sabrían y la que no en el centro apretamos fuerte y una vez que tenemos este triángulo chiquitito lo vamos a deshacer porque porque ahora viene cómo vamos a llegar a esta figura bien tenemos los dos lados que se separan y que se separan entre sí por dentro lo que vamos a hacer es meter el dedo por dentro y llevarnos este lado aquí más o menos en línea recta así veis se forma un cuadrado un cuadrado con un triángulo encima repito para que lo veáis meto el dedo por dentro de las dos puntas que se separan a la que no por dentro y llevo esta punta en línea recta aquí bien después le daremos la vuelta a la figura y repetiremos el paso anterior metemos el dedo y como ya tenemos el cuadrado de abajo hecho esta punta nos irá aquí esto que aquí es plano se forma en punta y ya tenemos de nuevo nuestra figura de la misma forma hecha esta base la solemos utilizar para la grulla para otra base que explicaré en el vídeo siguiente y para otras figuras bueno en realidad muchas figuras de nivel complicado o nivel más difícil bueno muchas gracias por haber venido que disfrutes de la comida y hasta pronto